Música Que es lo que pido cuando yo me muera Música No quiero porque baila mío Lo único que quiero es que cante, cante Que se haga fiesta a muerte de un pobre Música Cuando ya me cuento este mundo a la tumba Música Lo único que quiero es que cante, cante Música Que regalo de guerra Música Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristeza, yo no quiero nada Música 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 Música